¡Urgente! Estados Unidos y Ecuador firman acuerdo para ir a la guerra contra Venezuela. Según el presidente, se reclutarán a todos los hombres solteros, divorciados, borrachos y abandonados para ir a la guerra. Los casados, concubinos, juntados y mandarinas, no, porque ellos ya viven su propia guerra. Y eso es peor que el infierno. ¡Ja, ja, ja, ja!